La camiseta de Racing, firmada para Gonzalo, por todos los jugadores del Racing campeón 2014 el 14 de diciembre de 2014, a los 4 minutos del segundo tiempo, Gonzalo gritaba desde el cielo. Ricardo Centurión convertía el único gol de un partido en el que Racing vencería a Godoy Cruz para coronarse campeón del fútbol argentino, lo hacía después de 13 años. Gonzalo, junto a millones de hinchas racinguistas, festejaba un campeonato que lo tuvo peleando palmo a palmo, hasta el final, frente a River Plate. Nacido en Avellaneda, falleció en el 2000 luego de sufrir un accidente automovilístico. Fanático de Racing, también se perdió el inolvidable Apertura 2001, en donde la academia gritó campeón luego de 35 años de sequía. En 2014 pensamos en comprar una camiseta, hacerla firmar por todo el plantel y dejarla sobre el cajón de onza. Él tiene una bandera de Racing encima del féretro, pero le agregamos una reliquia con la participación de todos los jugadores, dijo Jimena Moche a Infobae. Fue ella junto a su madre quienes no dejaron de visitarlo en estos 18 años, mi mamá lo hace día por medio. Le lleva a su gaseosa preferida, le habla, le deja autitos de colección. Él era fanático de los autos, agregó Jimena, quien se lamentó en los últimos días cuando arribó al cementerio de Avellaneda para visitar a su hermano y vio que la cerradura de su nicho había sido forzada para robar lo que había dentro. La misma que luego se viralizó en Twitter, en un acto de solidaridad que no distinguió camisetas ni escudos, todos los hinchas, sin importar los colores, se unieron para pedir que le devuelvan la camiseta a Gonzalo. Racing se coronó campeón en 2014 luego de 13 años de sequía, robaron la camiseta de Racing del nicho de mi hermano en el cementerio de Avellaneda el 28 de junio. A vos que te la robaste, solo te pido la remera, está dedicada a Gonzalo y tiene la firma de los jugadores. Yo te ofrezco la plata de una remera nueva si me devolvés la que le robaste a Gonsi. Jimena, fueron las propias palabras de Jimena las que generaron la reacción de miles, hasta hoy no tengo novedades. Estoy preguntando en varios lados porque quizá alguien la compró de buena fe y no fue él quien la robó. Entonces ofrecí comprársela o darle una camiseta de las nuevas, pero esa está dedicada a mi hermano y quiero que la tenga él, sostiene Jimena. Gonzalo, quien falleció a los 23 años, nunca dejó de seguir a la academia. Acá en Avellaneda es muy conocido, él, al igual que yo, es fanático de Racing. Pero lo conocen todos porque también iba independiente, tenía amigos en el club e iba a compartir diferentes actividades con ellos. A la cancha solo iba a ver a Racing, pero los del rojo también lo querían, cuenta. La camiseta, doblada sobre el cajón, fue sustraída, junto a seis autos de colección que la familia de Gonzalo había dejado allí. También una radio, en donde le dejábamos música para que escuchara, agrega la hermana, todo sigue igual. En el cementerio siempre nos trataron muy bien y la idea no es politizar este. Hecho porque los directivos han cambiado, el intendente también y aún así nos han robado. Estas cosas las entiendo, no puedo echarles la culpa, solo quiero que aparezca la camiseta, concluyó Jimena. Seguí leyendo, Racing se renueva pero mantiene su identidad el mensaje de Ricardo Centurión tras su fallida convocatoria al Mundial de Rusia 2018 Camiseta de Racing Cementerio de Avellaneda Racing Racing Campeón Camiseta de Racing Campeón